Bellas Artes continúa con su ciclo de conciertos Beethoven 730, que para hoy trae extraordinarias interpretaciones de maestros del Conservatorio Antonio María Valencia, con un repertorio de música del romanticismo y música contemporánea. Este es un espacio que hacemos cada semestre, donde maestros de nuestro conservatorio nos deleitan con sus interpretaciones en sus distintos instrumentos y tendremos un concierto donde nos acompañarán los maestros Jonathan Concha en el corno, Germán Gutiérrez en el piano, Santiago Melo en el piano también y el maestro Jairo Henao en el clarinete. Donde interpretaré al lado de mi compañero Santiago Melo, pianista, la sonata para clarinete y piano de Francis Pulanc. Esta noche diferentes profesores del conservatorio haremos intervención de diferentes repertorios e instrumentos de música de todas partes del mundo. Este espacio dedicado para que los vallecaucanos se deleiten de manera gratuita con música de diferentes géneros también brindará la oportunidad a los artistas invitados para dar a conocer su trabajo. La cita es en la Sala Beethoven de Bellas Artes a las 7 y 30 de la noche con entrada libre.